Mi gran amor te di, tan solo eso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré Un gran amor, como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Y te amaré Música Música Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré Y te amaré Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Música 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 Música